El tema La Suegra de Romeo Santos ha sido prohibida por esta razón. La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía prohibió de manera unánime la difusión de la canción La Suegra, interpretada por el dominicano estadounidense Romeo Santos. Pero antes, síguenos. Somos Amy Music TV. La canción La Suegra de Romeo Santos fue prohibida porque posee un lenguaje inapropiado, desconsiderado y atropellante que promueve la violencia en contra de la mujer y sataniza la imagen de las suegras. La solicitud para la cancelación de la suegra fue sometida por el abogado y político Víctor Pavón tras considerar la lesiva e incitivadora de la violencia contra la mujer. Pero él de manera personal se retracta y le pida perdón no tan solo a las suegras sino a la mujer a nivel mundial, de que realmente fue un error de su parte. Después de la prohibición sobre la canción, el bachatero confesó que la cultura dominicana es difícil de complacer. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Crees que fue justa la prohibición? ¿O está exagerando? ¡Coméntanos!